Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Wintour ABC, Dios los guarde en este inicio de semana ya pues estamos a 14, ya los pagos de bancarizados y no bancarizados iniciaron la semana pasada pero hoy les traigo un dato muy importante para todos los nuevos beneficiarios vamos a hacer la siguiente labor, vamos a aprender a consultar si usted tiene un giro porque hay hogares que inclusive ayer me comentaron que se enteraron que eran beneficiarios pero no por la página oficial de Ingresos Solidarios sino por Supergiros o su red aquí les voy a dejar las indicaciones y los links inclusive de cómo hacer el traslado y cómo verificar y consultar si usted está en el nuevo listado de Ingresos Solidarios lo invito por favor a compartir la información bueno, recordemos que hay una consulta de Ingresos Solidarios el Dr. Edgar Picón pues manifestó que se debe consultar inclusive los que tienen PEC a todo el núcleo del hogar no solamente el titular sino a todo el núcleo del hogar si salieron beneficiarios porque es un millón de nuevos beneficiarios por favor consultar este link se lo voy a dejar en la descripción recuerden que es el azul número de documento, primer nombre, primer apellido anoten muy bien los apellidos y los nombres número de documento, fecha de expedición del documento, no soy robot y le dan consultar si usted se encuentra en Prodesa Extrema por favor consulte a todo su núcleo del hogar paso número 2 consulte si tiene un giro disponible de subsidio en su red esta consulta usted coloca pago de giro o consultar su red el pago de Ingresos Solidarios pues eso le aparece así consultar giro va a colocar cédula de ciudadanía por favor y va a colocar aquí y le va a dar consultar listo estos son los aliados Supergiros si a usted le aparece la perla en Gana Gana en Apuestas Cúcuta pues por favor acérquese con su documento de identidad si tiene un giro disponible de Ingresos Solidarios también en Ya Llegó Mi Giro consulte aquí en Ya Llegó Mi Giro y en su red y me dicen Wintor me aparece beneficiario porque me pasaba con un hogar el día ayer me comentó Wintor consulte aquí en Ya Llegó Mi Giro y no me apareció nada pero consulte en su red y me apareció un giro en la perla yo le dije pues vayase a la perla a un punto porque ella vive en Santander con la cédula y reclama su ingreso solidario o el beneficio que tengáis disponible porque recuerden que esta consulta usted la puede hacer libremente y públicamente y se va a consultar con su cédula ahora recuerden que todos los nuevos beneficiarios deben hacer el proceso de enrolamiento si a usted le aparece un beneficio aquí y se acerca y tiene un beneficio pero le aparece bloqueado o congelado es porque debe hacer el proceso de enrolamiento le deben crear un perfil con sus datos personales con huellas, bueno toda su identificación son un millón de nuevos beneficiarios así que pues hay hogares que no se pueden enterar así que por favor consulten a todos sus integrantes en estos dos links ahora Wintor me aparece el giro en Super Heroes pero estoy en un aliado subred ejemplo estoy en Cúcuta o estoy en Bucaramanga o estoy en otro municipio pero me aparece el giro donde vivía anteriormente donde tenía el Cisben ejemplo en Barranquilla en Bolívar donde hay Super Heroes ¿qué hago para hacer el traslado del giro? pues usted va a gestionar este formulario que lo va a encontrar en la descripción de este video y aquí dice que estará en servicio de 7 am a 5 y 30 pm por favor los que necesiten hacer el traslado departamental háganlo mediante este link es oficial van hasta el 25 de marzo los pagos recuerden que es por departamentos si usted cambia de municipio pero no cambia de departamento lo puede cobrar a nivel departamental los subsidios de ingreso solidario así que espero que haya quedado clara la información por favor vamos a consultar si le aparece un giro disponible en su red o en ya llegó mi giro probablemente lo tenga disponible y usted pues vaya con su cédula recuerden que Super Heroes o su red le va a solicitar la cédula es necesaria la cédula de ciudadanía para cobrar ese incentivo no se puede ingreso solidario con autorización a terceros no se puede con contraseña ya lo he dicho la misma gerente de Super Heroes se necesita la cédula de ciudadanía ahora más adelante le voy a traer información muy importante para aquellos hogares que yo no quiero recibir por Super Heroes sino quiero bancarizarme o sea en David Plata o en Neki o en Mobi o otra entidad financiera a las que maneja prosperidad social pues usted le va a hacer los pasos a pasos para que lo bancaricen en este mes que viene para que en mayo pues empiece a recibir en bancarizados recordándoles siempre que estoy para servirles por favor me comentan si les aparece el giro disponible y se acercan a cobrar cuídense mucho y que Dios los guarde